¡Hola a todos! En este video les voy a mostrar cómo comprar en Shane con envío a México. Lo primero que vamos a hacer es descargar la aplicación de Shane y la podemos enlazar con alguna cuenta de Facebook. Una vez descargada la vamos a abrir y vamos a comenzar a explorar qué es lo que queremos comprar. Podemos revisar qué cupones nos regalan o qué promociones hay en toda la tienda. Ahora vamos a ir al apartado de categorías, donde vamos a encontrar ropa, accesorios, un apartado para hombres, shorts, lo que está de moda, etc. Ya que elegí la categoría voy a comenzar a ver qué es lo que me llama la atención o qué es lo que quiero comprar. Aquí por ejemplo yo estoy en la categoría de accesorios, donde se encuentran los bolsos, zapatos, objetos para el hogar, bisutería, belleza y sombreros. Y aquí en los bolsos voy a comenzar a checar los diferentes modelos, el color, el tamaño y los comentarios para saber la opinión de las personas que ya lo han comprado. Una vez convencida de lo que quieres comprar, le vas a dar clic en añadir a la cesta. Y voy a repetir este proceso en cada uno de los objetos que me llame la atención, que me gusten o que desee comprar. Habrá prendas con diferentes colores, por ejemplo en esta riñonera hay en color negro, beige y rojo. Una vez que seleccioné los artículos que quiero comprar, voy a darle en finalizar pedido y ahora voy a escribir mis datos. Me van a pedir nombre, apellidos, dirección, teléfono y la forma de pago. En esta ocasión voy a colocar forma de pago en el OXXO para ver qué es lo que me piden. Y ahora le doy en continuar la compra. Para pagar en OXXO me va a salir esta boleta, con los números que le tengo que dictar al cajero para realizar el pago. O también te da la opción de pasar un código de barras por el escáner. Te muestra los detalles de la transacción y te viene un aviso importante donde te dice que cheques que tu comprobante tenga escrito cobro de E-Bank. Y que la confirmación de tu pago se puede ver reflejada hasta después de tres días. Si tienes dudas te dejan ahí un correo y la opción de imprimir tu boleta si así lo deseas. Ahora ya solo queda esperar a que se vea reflejado tu pago y a que llegue tu paquete. Se tarda aproximadamente 15 días, a veces puede llegar antes o se puede tardar un poquito más. Para que tu envío sea gratis debes comprar aproximadamente entre $1,500 pesos. Y eso fue todo por el video de hoy. Espero que les sirva mucho este video. No olviden suscribirse, darle like, seguirme por mis redes sociales y si te gustó este video compartirlo. Hasta la próxima.